El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, emitió este viernes un tuit en el que lamentó el fallecimiento del secretario general de esa organización política y ex-presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. Medina consideró un hermano a Pared Pérez quien murió la madrugada de este jueves en una circunstancia que está siendo investigada por la Policía Nacional. Nos invade el dolor y la tristeza por la pérdida de un hermano, un gran compañero y un ser humano excepcional. Oramos por su familia, que es también la nuestra. A su esposa Ingrid, sus hijos, su madre, Doña Milagros y sus hermanos, nuestro consuelo y cariño, escribió Danilo Medina. El ex-presidente dominicano dijo también que Reinaldo Pared Pérez fue siempre un ejemplo de patriotismo, dedicó su vida a servir al pueblo dominicano y a elevar nuestra democracia, permanecerá siempre en nuestra memoria como un gran exponente de nuestra clase política. naturalmente tiene que sorprender porque no esperábamos eso del compañero, pero como lo acabo de reiterar, como lo acabo de expresar, aquí lo que hay una situación de dolor, de concoja ante esto y estamos en el momento de la parte organizativa de este momento, una comisión encabezada por el compañero secretario general Charlie Mariotti ha entrado en contacto con sus familiares, ha estado en contacto con la dirección del partido para proceder a organizar lo que se debe hacer en torno a una figura de esta naturaleza con un peso específico y con una trayectoria aquí en el partido de la liberación dominicana y sobre todo en el país porque Reinaldo es una figura que va más allá del PLD. Fue regidor del Distrito Nacional, fue diputado ante el Distrito Nacional, fue senador en representación del Distrito Nacional y presidente del Senado de la República. Bajo su dominio, leyes, normas e incluso hasta la constitución de la República, él fue que la presidió en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional. Lo que deja dicho que es una figura, una persona que está más allá del partido de la liberación dominicana y en ese sentido el PLD tiene eso muy presente. Sabemos ya, nos ha reiterado que el secretario general del partido está trabajando ya en estos aspectos de hacerle un homenaje y pues dedicarle esos últimos tiempos aquí ya antes de su morada. Pero el presidente del partido se ha comunicado con usted de manera directa. No, no, totalmente, ha estado en contacto. Además que hay un vínculo entre ellos, entre Reinaldo y el compañero Danilo Medina, presidente del partido, incluso hasta familiar, hay que decirlo. Él está muy dolido, muy compungido, como todo en el partido de la liberación dominicana en el país. Y entonces está a la espera porque aquí hay un tema que independientemente de que se deba al pueblo, de que se deba al PLD, pero también tiene sus familiares. Entonces realmente, antes que cualquier cosa, este equipo del PLD tiene que ponerse de acuerdo con sus familiares para esas honras fúnebres. ¿Algunas palabras que quizá el presidente Danilo Medina de esta organización política haya dicho? ¿Alguna instrucción de manera específica? No, realmente, es verdad, confundido por la noticia, la idea es proceder. Naturalmente tenemos que esperar el acuerdo que se llegue con sus familiares. Pero la disposición del partido de la liberación dominicana, del presidente del partido, del secretario general y de toda la organización, es rendirle el tributo que este merece. Es un hombre con gran aporte a la sociedad y a la democracia y al desarrollo del partido de la liberación dominicana, como lo hizo en vida el compañero Reinaldo Párez Pérez. Se ha hablado de que es un problema de depresión. En sus últimos días, en sus redes sociales, por lo menos, eso no se había notado. Recientemente decía que tenía una hija. ¿Eso es así? ¿Un nieto? Sí, así es. Realmente ya el tema de la depresión ya es un tema para especialistas. La misma condición de la patología, de la enfermedad que afectó a Reinaldo, una cuestión muy delicada. Él pasó por un proceso de cirugía, de quimio, de radioterapia, y eso tú lo combinas con la situación de la pandemia del COVID-19. Expresa que se reguardara el compañero, que estuviera aislado, porque es una persona vulnerable ante esa enfermedad. Entonces, los contactos que teníamos era indirectos. Él también solía conversar con parte de la dirigencia de manera esporádica, pero realmente este tema ya es parte de las explicaciones que tienen que dar los especialistas en la materia. ¿Qué tiempo hace que tuvo su nieto? Creo que fue lunes o martes de esta semana que su hija vio a luz. Muchísimas gracias, Héctor Olivo, vocero del Partido de la Liberación Dominicana. De su lado, la Regional Este de la Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones en torno a la muerte por herida de bala de Reinaldo Pared Pérez. Es presidente del Senado de la República, ocurrida en horas de la madrugada de hoy, en su residencia en el apartamento 614, del residencial Costa del Sol en el Boulevard de Juan Dolio, en San Pedro de Macorís. De acuerdo con la nota de prensa, la Dirección Central de Investigación, Dikrin, realizó un descenso al apartamento del excongresista para investigar la escena del suceso y recolección de evidencia, entre otros métodos, y la Policía Nacional precisa, además, que cuando concluya el proceso de investigación, que realizan peritos científicos de la Institución del Orden y representantes del Ministerio Público, se ofrecerá el informe final oficial con estricto apego a la verdad. Esperando a ver cómo se va a producir la despedida de Reinaldo Pared Pérez, que anoche se quitó la vida en Juan Dolio. Él había salido al mediodía de su residencia, conversé en la madrugada de hoy con su hermano Cifrido Pared Pérez, él lo conversó con él antes de la partida a Juan Dolio, le informó que se iba a Juan Dolio con su esposa. En ese momento no proyectaba ningún estado de ánimo a la baja, sino que fue un intercambio normal, nadie sabe si él partió ya con esta decisión de irse solo a Juan Dolio con su esposa para tomar esta decisión. Si tenía organizada esa decisión de ser así, algo habrá dejado como explicación de ese hecho, de no haber sido así, pues que le surgió a la luz de alguna ondulación depresiva ya estando en Juan Dolio, pues ya es otra cosa, ya es otra cosa. Pero se ha ido, se ha ido Reinaldo Pared Pérez, no agravado por su situación de cáncer que la venía tratando, él venía dando la batalla con la interés, con la dignidad que le caracterizó siempre, sino ya por las situaciones emocionales que vive una persona que atraviesa por ese percance. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal, no olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima.